Volviendo a ver de este lado conmigo, por favor, sonrisa Una más, sonrisa aquí Listo, gracias Mamá del novio Primero Sí Volviendo a ver de este lado conmigo, sonrisa Una más Y la última Permítanme ahí, hermano, del novio Vamos a ver aquí, sonrisa Eso, una más, sonrisa Listo, se queda sola la hermana O hermano, pésalo ella Ella Se queda ella sola, te va a mandar a ver la hermana, por favor ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Volviendo a ver de este lado conmigo, sonrisa Una más, sonrisa Listo, gracias Pasamos a... ¿Quién me decías? Sí, adelante 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 Volviendo a ver de este lado conmigo, por favor, sonrisa Nos ponemos en el instantito Ahí, ahí, ahí Conrisa de este lado Una más Listo Abuelitos de la novia La novia La novia La novia La novia La novia